hola bienvenidos a mi canal un día más hoy os voy a hablar de un método para aprender inglés que yo he utilizado bueno realmente a lo largo de mi vida he hecho varias cosas para aprender inglés y bueno el método es el 8 bells vale 8 bells como lo queráis decir esto parte de la base si conocéis a ancho pérez que es el creador de este método y bueno es una persona que merece muchísimo la pena conocer si no la conocéis así como característico no yo que sé aparte que tiene un montón de libros que vale la pena leerse como los 88 peldaños del éxito tiene varios no pero este me gusta mucho y os lo recomiendo porque te da muchísimas pautas y para el crecimiento no personal pero bueno está ancho pérez domina nueve idiomas o sea que se dice pronto a la 9 idiomas con 20 años fue intérprete en el fbi ha sido también bueno sí intérprete luego fue traductor de barack obama entre otras 800 mil cosas o sea es un crack es un crack y que conste que esto no es ni publicidad es un método ni nada o sea ya me gustaría pero no lo es no lo es simplemente os voy a a contar mi experiencia por si por si alguien le sirve bueno cuando estábamos confinados el año pasado pues dije bueno que puedo hacer así porque tenía que hacer más cosas más cosas más cosas como si no tuviera suficiente con los niños las teleworking las clases online pues dije miraba es que me da sensación que tengo de mucho tiempo y me apunte al a este método a leer 8 bells y que es un método diferente que en eso se basan aunque es una metodología de aprendizaje diferente y yo a ver partimos de la base que yo tenía tengo un nivel alto de inglés y era como perfeccionarlo perfeccionarlo para acabar de tal y entonces te dicen que en ocho meses o sea este es como el eslogan o lo que te dicen en ocho meses hablarás cualquier idioma si sigues este método bueno me puse me informe tienen varias entrevistas a personajes conocidos que les ha funcionado incluso hablando chino porque no sólo imparten inglés sino otros otros idiomas que ahí lo dejo no que también es importante entonces dije bueno mira lo voy a probar lo voy a probar como no sé nunca había hecho inglés online la verdad que siempre había sido pues en clases clases físicas y nada pues lo hice y mi experiencia la voy a contar mi experiencia es la valor positiva positiva porque tienes un tutor que te va haciendo un seguimiento bueno todo va por peldaños no te hacen primero un como un examen o sea una prueba de nivel para ver en qué peldaño está que va del 0 model 1 al 8 el 8 ya es dominas completamente el idioma entonces dependiendo de tu nivel pues te colocan en ese en ese en ese belt en ese cinturón o que te que te sitúa y entonces a partir de ahí tú ya tienes que ir consiguiendo peldaños 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 que esa cuestión de repetición te van poniendo como palabras vocabulario y tú la vas como interiorizando que la sabes le das al verde que no la sabes le das al a la cruz y entonces te la irán repitiendo te la irán repitiendo y al final son no es tanto como gramática en sí cuando vas a una a una escuela de idiomas sino palabras estratégicas que harán que tú aprendas bien ese ese idioma no luego tienes unos listening que se van repitiendo bueno se van repitiendo pero van saliendo nuevos pero tú los tienes que ir haciendo escuchando y luego tienes que concretar conversations con con un nativo que son todas personas pues que te van a hablar en inglés y entonces dependiendo de tu cinturón o de tu belt pues no hablan nada de inglés hablan un poquito de inglés y entonces está muy bien yo la verdad que lo he disfrutado mucho me ha estresado un poquito porque porque yo soy una persona que quiero llegar a todo y había días que no podía que pasa que entonces te van controlando si no te conectas cada día porque tiene que haber un compromiso de hacerlo cada día como mínimo 30 minutos que se puede hacer porque lo tienes en el móvil incluso y en cualquier momento puedes conectarte y hacerlo no pero a veces no puedes entonces te baja tienes que volver a subir ese momento de que se bloquea un poco a mí eso no me gustó pero hablabas con tu tutor y enseguida pues te te lo reactivaban las conversaciones con la gente que a mí me ha tocado que tú lo vas escogiendo y luego si te gusta un uno una persona concreto la puedes ir repitiendo está muy bien también el método el método es bueno así que como contra también diría que es un pelín caro pero si lo valoramos como una academia de inglés que al final pagas al mes lo que pagas pues te sale igual al final te va saliendo igual lo que pasa que te da la sensación no pero sí que lo recomiendo de hecho yo ya lo acabo ya lo acabado de y ya voy y quizá empiezo empiezo con otro con otro idioma y y nada que espero haberos ayudado si queréis que profundice más sobre sobre este método y mi experiencia pues me lo comentáis y yo encantada pues como siempre os daré mi opinión un besito muy grande y